La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Claudia Salvador Ángel, informó que el TET registra una efectividad casi al 100% de resoluciones confirmadas por la autoridad federal en la materia. Nosotros tenemos la confirmación hasta el último corte del 99.5% de efectividad en la resolución de las sentencias. Esto es que todas las resoluciones que nosotros emitimos han sido confirmadas en la instancia de la sala regional por un 99.5%. En algunas solamente se ha modificado, no se han revocado en el fondo, sino se han hecho alguna modificación solamente mínima. La magistrada reconoció que si bien tras el proceso electoral la carga no es excesiva, se prevé que aumente derivado de la constitución de nuevos partidos políticos en curso. Tenemos una carga de trabajo ya no tan excesiva, obviamente ya pasamos un proceso electoral ordinario y extraordinario. Sin embargo, los asuntos no dejan de llegar al tribunal. Tenemos asuntos que aún seguíamos resolviendo de retornos de otros años y actualmente tenemos registrados 30 juicios. Pero yo creo que la carga de trabajo va a aumentar un poco en razón de las actividades que tienen que ver con la realización de asambleas y la conformación de nuevos partidos políticos. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.